El anuncio en sí me hizo estremecer, pero al mismo tiempo era atractivo. Decía, Gana 120 dólares por noche como guardia nocturno en la morgue. ¡Aplica ya! La contingencia de salud me dejó sin trabajo por mucho tiempo y tenía que pagar el alquiler y unas deudas atrasadas. Y con este tipo de pago podría vivir como un rey. Así que, con nervios apliqué, sin ninguna expectativa de obtener una respuesta de la empresa. Ni siquiera dos horas después, recibí un email del empleador. ¡You got mail! Gracias por postularse para nuestro puesto de guardia nocturno en la morgue. Nos complace en informarle que sus habilidades son adecuadas para nuestra empresa y nos gustaría ofrecerle un contrato de un año. Si acepta los términos a continuación, deje su firma a través del sitio web de firma en línea que se indica y preséntese en... Antes de las 10 pm de esta noche, recibirá un pago de 600 dólares semanales en la cuenta bancaria proporcionada. ¿Esta noche? Pensé que era demasiado pronto, pero no me quejé. Así que me puse la camisa y los jeans y fui a la dirección un poco antes. No sabía qué esperar ni con quién me encontraría allí. Llegué a las 9.40 pm y me saludó un hombre de mediana edad que parecía ser un trabajador de la morgue. Hola, Ethan, ¿verdad? Soy George. Me estrechó la mano con una sonrisa. Sé que probablemente te enviaron aquí con poca antelación, pero la empresa de seguridad cuyos servicios empleamos necesitaba un nuevo guardia para el turno de esta noche de inmediato. ¿Así que me subcontrataron de una empresa de seguridad a su morgue? Yo pregunté. Así es. Trabajas para una empresa de subcontratación de seguridad y, por lo que escuché, pagan bastante bien. Entonces, ¿quién sabe? Es posible que obtenga una posición aún mejor en el futuro. Le guiñó un ojo. Entiendo. Entonces, sobre los deberes aquí, comencé. Ah, eso. No es gran cosa. Solo asegúrate de que nadie entre. Se inclinó y dijo. Oh, salga. Nos miramos mutuamente por un momento, pero luego se rió entre dientes y dijo. Solo bromeo. Bueno, escucha. Mi turno ha terminado. Así que me iré ahora. Simplemente siéntate en la oficina y relájate hasta las seis de la mañana. Ahí es cuando llega el primer turno aquí. Y con eso, se fue. Me senté junto al escritorio de la oficina. Pensé que probablemente esto no iba a ser tan malo. Había un papel frente a mí y después de observarlo, me di cuenta de que era una lista o reglas dirigidas hacia mí. Decía. Al nuevo guardia. Bienvenidos a la compañía. A continuación, se muestra la lista de reglas para su trabajo. Número uno. Lo primero que debe hacer es realizar un barrido completo del área para asegurarse de que nada esté fuera de lugar, incluida la cripta. Nota importante. Si alguna de las cámaras de cuerpos en la cripta se asoma, empújelas hacia adentro. Deben permanecer hacia adentro en todo momento. Número dos. Después del barrido, puede permanecer en la oficina hasta el final del turno. Había más reglas enumeradas a continuación, pero decidí verificar primero el lugar. Era bastante pequeño, como una habitación grande que tenía suministros médicos, la cripta y un baño. Primero decidí sacar lo peor del camino, la cripta. Salí de la oficina y abrí la robusta puerta de la cripta. Inmediatamente me golpeó una ola de aire frío. En el interior había dos carros para cadáveres en el medio de la habitación y cámaras frigoríficas en las paredes. Todos estaban cerrados, así que salí apresuradamente de la habitación. En mi camino de regreso del baño, vi a un hombre con una bata de laboratorio parado en la sala médica. Estaba jugando con algunas de las herramientas junto a una bolsa para cadáveres. ¡Jesús! Me asustaste muchísimo, dije. Me dio una mirada perpleja mientras trabajaba. Pensé que ya se habían ido todos. Mi nombre es Idan. Soy el nuevo guardia. Pero de nuevo, simplemente me ignoró. Agité mi mano en señal de despedida y regresé a la oficina. Estaba a punto de seguir leyendo las reglas cuando se escuchó un crujido repentino reverberando por todo el edificio. Era débil, pero sonaba como las tuberías. Duró intermitentemente unos segundos y se detuvo. Lo ignoré y perdí el tiempo por un rato mirando mi teléfono. Pero cuanto más duraba el crujido, más me ponía nervioso. Porque sonaban menos como cañerías y más como... gemidos. Salí para preguntarle al empleado sobre eso. Pero él ya se había ido a casa para entonces. No podía decir de dónde venía exactamente el sonido, pero sonaba como la cripta. Así que fui allí. Tan pronto como abrí la puerta, todo el edificio quedó en silencio. Contuve la respiración mientras observaba la habitación y luego me di cuenta de que uno de los cajones de cuerpos estaba ligeramente abierto. Lo empujé hacia adentro y volví corriendo a la oficina. El crujido había desaparecido por completo para entonces. Seguí leyendo. Número 3 Puede dormir en la oficina, pero no es aconsejable. En ese momento, un fulminante sonido hizo que casi se escape mi alma. ¡Por favor! ¡Alguien déjeme salir! Gritó de algún lugar una voz rebotando entre las tuberías. Me puse de pie con el corazón acelerado. ¡Déjame salir! ¡No puedo respirar! Repitió la voz, ahora seguida de una serie de fuertes golpes. Abrí la puerta de la oficina y los gritos aparentemente provenían de la cripta. Me estremecí, pero decidí abrir la puerta. ¡Estoy muerto! ¡Este es un error! ¡Alguien! La voz se hizo más fuerte tan pronto como abrí la robusta puerta. ¿Dónde estás? Miré frenéticamente a mi alrededor mientras el hombre seguía gritando y golpeando como en un asesinato. Me acerqué a la fuente del sonido y me incliné para escuchar y asegurarme de que ésta era la cámara correcta. ¡No estoy muerto! ¡Déjame salir! ¡Por favor! La voz y los golpes se detuvieron de repente cuando abruptamente abrí el cajón y me encontré con el cadáver frío de un hombre de mediana edad. Me quedé allí, mirando el cadáver. Mi mente incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Lo escuché con mucha claridad. Sentí los golpes mientras sostenía la manilla del cajón y luego fue como si alguien lo hubiera cerrado abruptamente. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Empujé el cajón hacia adentro y salí corriendo de allí, cerrando la puerta de la oficina y pensando que postular aquí podría haber sido una mala idea. Me sentí como en un bar de agujas, pero después de un tiempo me convencí de que todo estaba en mi cabeza. Seguí leyendo las reglas. Número 4 Puede reproducir música para matar el silencio, siempre que no ahogue los ruidos externos. Número 5 Si escucha sonidos incoherentes provenientes de la cripta, puede ignorarlos. Número 6 Si esos sonidos se convierten en gritos de pánico, haga lo siguiente. Uno Si los gritos son femeninos, ignórenlos hasta que se detengan. No ingrese a la cripta durante este tiempo bajo ninguna circunstancia. Dos Si los gritos son masculinos, localice la fuente de los gritos y saque el cajón del cuerpo. Esto debería detener los gritos. La página terminaba allí. Dejé el papel y me recliné en la silla. Era la una de la madrugada. Empecé a sentirme somnoliento. Después de un rato, mis ojos comenzaron a cerrarse. Justo cuando comencé a sumergirme en un sueño, sentí un agarre firme por detrás de mi hombro. Instantáneamente me levanté, derribando la silla en el proceso. No vi a nadie allí. Ya no tenía sueño. Todo estuvo en silencio por un rato y fui al baño una vez más. Cuando volví, eran las cuatro de la madrugada y estaba casi listo para terminar el turno aquí. Empecé a pensar que no estaba tan mal por 120 dólares. Hasta que volteé el papel con las reglas y me di cuenta de que había algo más escrito en la parte de atrás. Número 7. Todo el personal estará fuera del edificio a las 10 p.m., por lo que si ve a un hombre con una bata de laboratorio durante su turno, no trate de hablar con él bajo ninguna circunstancia. Volví a leer la regla cinco veces, pero el texto siguió siendo el mismo. Hubo un suave golpe en la puerta de la oficina. Miré hacia arriba y a través del cristal vi al hombre de la bata de laboratorio sonriéndome. Ahora son las cuatro y media y sigue golpeando. ¡Hey, Jay! Si te gustó lo que viste te encantarán estos enlaces. Te invito a suscribirte, dar like y comentar abajo qué otro cobero doblaje quieres que haga. Te veo en el siguiente video. ¡Chau!